Miren, estoy aquí al lado de esta pequeña duenda Y aquí hay su casita y todo, ¿no? Es super chévere esto Super interesante, sacarse unas bonitas fotos por acá Qué bonita casita ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos en este día? Espero que estemos arrancándola muy bien, con muy buenas energías, claro que sí Bueno, miren, acá está lista la compañera Es que hoy me voy a un lugar donde Charlie me ha invitado Que pues es un lugar turístico, que me dicen que hay duendecillos Es un lugar mágico, mítico, turístico Ya lo van a conocer ustedes, ya lo van a ver Mi segunda aventura y mi compañera Y de aquí van a arrancar muchas más Así que recuerden estar suscritos al canal Suscríbanse, activen las campanitas para que no se pierdan mis videos Y les lleguen siempre las notificaciones de que he subido video A propósito Miren, quedó lavadita y limpia luego del viejo que se pegó Estaba muy enlodadita, ¿se acuerdan? Bueno, miren cómo quedó ahora Así que nada, mis amigos Con esta aventura nueva arrancamos en esta mañana ¡Bienvenidos! Bueno amigos, aquí estamos Estamos yéndonos para la vía Rumiñahu Esta es la vía que llega al valle y todo eso Y ya vamos a ver qué lugar magnífico Se conoce Charlie por acá Recuerden esto chicos Vivan cada día como si fuera el último día de su vida Porque no saben si pues El día de mañana van a estar vivos El consejo que les puedo dar así Que cada día valga amigos La vida es bella chicos Hay que saberla vivir No importa los obstáculos que nos pongan Ahora mismo yo estoy pasando por Por algo bien feo Pero bueno, ahí estamos dando de caña Estamos tratando de distraernos Bueno, estamos en el puente 2 Charlie me espera en el puente 9 Vamos a ver Vamos a ver Si ya está esperándome Si no todavía Ahí vamos a ver gente Ahí vamos viendo Música Música Y aquí llegamos amigos Al puente 9 Puente 9 Vamos a esperar acá Aquí es un buen lugar Bueno Llegamos Llegamos gente Puente 9 Esta es la avenida Rumiñawi Para allá se va Maguaña El Tingo La Merced Capello Y Conocoto Gente Así que Bueno Vamos a llamarlo a Charlie Porque ya debería estar por acá Aquí estoy amigos Esperando a mi gran amigo Charlie Que ya en 5 me dijo que venía Y hoy se parece Parece un buen día No parece un buen día Un día de De mucha Actividad Así que nada amigos Vamos a ver Que aventuras nos pegamos En esa En ese lugar Por ahí me dice que hay unos duendecitos Que están así como en cada lugar La verdad es la primera vez Que voy a ir Esta es la segunda aventura Con la moto Y nada amigos Estoy contento Hoy sábado Ya bueno Para cuando ya esté este video Ya habré subido el video Que anoche me puse a editar Hasta la madrugada ¿No? Video que puse a hacer La primera aventura En la motito Que nos fuimos del largo Hacia Santo Domingo Santo Domingo La Concordia La Concordia Quindé Quindé La Cuarta Que es un recinto Para adentro No tengo familia Bueno Para que les cuento Nada Esto está aquí Un poquito de ejercicio Para Esperarle a mi amigo Nada más Bueno amigos Estamos ya aquí Una gasolinera Charlie está poniendo su Está tanqueando su moto Y bueno Y bueno Y bueno Charlie pues acá Acá está en su Acá está el amigo de Charlie Son amigos de colegio Dice Y nada Ya nos vamos Bueno Vamos a seguirlo a Charlie Y ya dale Si si ya dale Ahí está Charlie Esto es por Konokoto más o menos que estamos amigos Aquí va a ser difícil entrar porque Vienen carros y no hay Y tenemos que virar acá a la izquierda amigos Entonces lo veo complicado Y me entra una llamada ahorita no me voy a contestar Aquí, aquí, aquí Es ahora o nunca Bueno amigos, ya estamos Está Charlie, su esposa Acá el amigo atrás Y yo aquí Estamos listos para arrancar Hacia el lugar Mítico de los duendes y todo eso Bueno, aquí vamos Bien amigos, estamos acá ya en el monumento al Rumiñahui No sé si ven la parte de allá Es el monumento Aquí estamos cuatro motorizados como ven ahí Estamos esperando a unos amigos Que tienen que venir a este lugar Porque de aquí nos vamos para este lugar Que es turístico Es bien bonito Ya les voy a grabar para que ustedes vean Como está Pero la aventura hasta ahora está genial amigos Está súper bacán Sí, sí, súper chévere Así que nada El clima acompaña Hasta un buen día Bueno, me van cuidando Porque como yo soy el menos experto en moto Yo voy atrás de Charlie Y así vamos en una cadena Así que bueno gente Conozcan un poco este lugar Vamos a ver Bien chido, bien chido Ese es el monumento que les digo Ese es el monumento a Rumiñahui Y este está ahí, ¿no? Es un monumento bacantísimo por acá Y bueno, aquí hay una pequeña parada Y eso Continuamos con la aventura amigos ¡Muchas gracias! Bien, antes de salir de cada ruta, siempre hay que manejar al mismo de los distintos compañeros de la derecha, pero las señaléticas para salir de parcial en menos de un rumbo, fila de uno y de una. Cuando hay la, para girar a mano derecha, siempre se saca la mano, siempre se va a dar a la señora que está a mano de rama con izquierda y derecha y de la mano, igual a la derecha. cuando hay obstáculos a la izquierda hasta el pie igual a la derecha cuando vamos a cruzar este tipo de rompevelocidades o los champas muertos tú bajas los dos pies y haces dos veces así bueno amigos ya con las recomendaciones listas más seguros ahora el viaje porque imagínate a veces no respetan como les digo amigos y nada bueno miren toca subir estas estas subidotas estaba subiendo en segunda tengo que poner de primera o sea si vas desoplada si subes pero como vamos despacio tengo que ir aguantando bueno amigos llegamos aquí es bueno vamos a irnos a unos miradores pero es por acá arriba miren a cual toca solo subir en primera vamos a mirar el camino el camino es así todo empedradito todo bonito ya me salí de las piedras temo caerme por aquí no porque está está con puro lodo esta vía me caí amigos una segunda caída en cámara lenta igual es turro porque el camino si viera como estaba feísimo primera vez que me miro de este lado de acá hasta aquí llegué bueno amigos me diré es que estás fea y por allá el Charlie tampoco puede subir porque está que patina vamos a regresar amigos más bien porque no se puede miren miren como patina el Charlie vamos a regresar amigos yo miren aquí hasta aquí llegué bueno me van a ayudar porque yo soy el menos experto en esto menos experto en esto y miren como también toca luchar para dar la vuelta toca ayudarse aquí esta moto es pesada a diferencia de la que tiene Charlie esta moto es muy pesada esta esta pulsar bueno bueno no se golpeó solo se acostó aquí y aquí también se o sea yo siempre las dejo caer en cámara lenta como ven o sea no me gusta que se golpee trato de tenerlas ahí bueno gente ya hemos llegado a este lugar para que ustedes conozcan este sitio se llama aquí está el nombre para que lo vean se llama Martin House y bueno los duendecitos que les hablaba son estos pequeños que están aquí que te reciben ya lo vamos a contar con la señora que de misterio es esto porque en cada lugar hay duendecitos en cada lugar hay estos duendecitos miren incluso acá hay así en todo el camino hay estos duendecitos miren ya vamos a ver cuál es la la historia de esto porque los tienen ahí bueno amigos estamos acá con la señora Laura que es propietaria de este lugar turístico cuéntame la historia de por qué tantos duendecitos así listo como ustedes ven aquí nosotros quisimos aprovechar lo que es la naturaleza todo este sector es parte de una comuna igual nosotros aprovechando toda esta naturaleza igual hicimos con estos árboles de aquí que son de autóctonos de aquí de la parroquia de Higuango Polo ustedes como divisan es algo que se presta para poder plasmar todos estos duendes que ellos son unos seres de luz nosotros los llamamos seres de luz cada uno de ellos ha sido elaborado por nosotros es mi familia quien empezamos a elaborar esto fue con lo que es fue de la pandemia es un emprendimiento familiar estos muñequitos estos duendes tilios ellos realmente transmiten algunas vibraciones positivas o a las personas que creen en ellos obviamente toda esa energía positiva transmite ustedes pueden pedirles un deseo pueden ofrendarles un dulce una moneda alguna cosa que a ustedes les nazca entonces ellos como que ellos le devuelven dándole toda esa energía positiva porque ellos son seres de luz son seres de luz que ellos habitan la historia ustedes como saben en toda la en toda parte en todo lo que son bosques en cualquier bosque ellos viven ellos viven ahí incluso tenemos historias de que antiguamente acá abajo en el pueblo de Hwangopolo la gente subía a dejar su ganado en las partes de arriba de Hwangopolo del hílalo del cerro entonces subían a dejar su ganado a veces subían en caballos entonces mediante todas esas quebradillas todos los bosques salían lo que son los duendes y ellos son traviesos entonces les hacían en la cola de caballo ellos jugaban con esa cola de caballo les hacían trenzas les dejaban amarrados entonces cuando los habitantes veían que que estaban así las colas de los caballos o de los del ganado sabían que había por ahí un duende o sea si había avistamientos de que aquí había avistamientos de duendes si como le digo la gente mucha de las personas de aquí ellos dejan hasta ahora dejan su ganado en el cerro madrugan dejar su ganado en el cerro y en la tarde suben a retirarle su ganado ellos les encanta la naturaleza y ellos son los que cuidan la naturaleza entonces por esa razón es hasta el árbol apropiado porque digamos que ellos estos duendecillos son los que me cuidan toda la parte de aquí son nuestros cuidadores ok bueno 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 amigos ya ustedes escucharon ya ya tienen una idea de por qué los duendecitos y es que si antes había avistamientos como nos dice la señora pero si no o sea por lo general los duendecillos estos hay hay duendes buenos que transmiten luz como lo dice y se siente la paz pero también como para que haya un equilibrio en la naturaleza tiene que haber algo malo entonces pues por ahí cuando sientas malas vibras o malas energías es que va a haber esto de de energías negativas y es que hay seres malos pero bueno bueno chicos esto es martin house el lugar mítico de los duendes podríamos llamarlo la aldea de los duendes aquí hay un bonito arco para que pues puedas venir y tomarte una foto super chévere a la a la espalda de la naturaleza que está atrás y muy muy interesante este lugar si transmite paz de verdad yo cuando entré si sentí como que como que esa esa calma tal vez la naturaleza siempre transmita esa esa buena vibra esa paz que uno necesita que a veces está ya pues cansado de del ruido de la ciudad del smog del ruido de los autos y en sí de muchas otras cosas bonito lugar recomendado para que ustedes vengan y visiten martin house es un lugar super interesante miren acá hay unas pequeñas chocitas que tienen su pequeño césped artificial y que puedes pasarlo genial así que nada amigos miren voy a relajarme un momentito y aquí a la vista de la naturaleza miren que chévere allá al lado hay dos más dos carpitas pequeñas mirando el valle no mirando el valle allá donde pues se ve un poco la ciudad voy a hacerles unos pequeños sunning allá no sé qué lugar sea eso pero está bien retiradito de de este lugar de paz como les digo un poco te ve un poco Bueno, como lo dije, la señora recomendó que a veces hay que ofrendarles alguna cosilla, ¿verdad? Aquí tengo, no conseguí más, conseguí un hals, espero le guste a la amiga o al amigo, voy a ponerle en la manito porque miren, ojalá. Le guste, bueno, tengo dos más para dos amigos más, así que espero le guste, espero te guste mi ofrenda, pequeña amiga. Así que bueno amigo, vamos por los demás. Miren, aquí hay otro amiguito más, vamos a regalarles, a ver, ¿quieres un dulce amigo? Bueno, voy a ponerle aquí, ¿no? Lo voy a poner ahí, dos dulces, ya, me queda el último, vamos a ver, este sí, tengo que escogerlo muy bien porque hay varios amigos y bueno. No sé gente, no sé qué más, a ver, déjame ver si me convences. Bueno, no me convence, no sé por qué, pero este tampoco me convence, está dormido. Vamos a darle al amigo flautista, o no, vamos a darle a la abuelita. Acá hay una duenda abuelita, que me cayó muy bien, porque se la ve chévere, ¿no? Y tiene su casita ahí, así que vamos a darle un dulcecito a la abuelita. Tenga señora abuelita, duendecita, ahí le dejo su dulcecito, agárrelo, pero agárrelo bien, eso. Bueno, ahí, y ahí le dejamos eso, amigos, ¿eh? Bueno, chévere el lugar, chévere, está bonito, miren, tiene su senderito. Está súper bonito, para que vengan y lo conozcan, ¿eh? Datos del lugar, si os gustan, ya les dejo en la descripción de este video. Y bueno, este es el amigo flautista, está pegándose su canto. Y nada, el árbol de los duendes que está acá, acá tenemos dos más, pues ya vieron. Y este es el árbol de los duendes, como verán, muchos duendecitos que ellos fabrican mismo aquí. Bueno, amigos, aquí tenemos el menú de Martin House. Caldo de gallina, $3.50, chorizo paisa, $1.75. Y viene con su chorizo, papas de ensalada y tostado. Parece que voy a animarme por el chorizo. Que no brille mucho, déjenme ver. Y ahí vienen empanaditas, asado. Asado viene pollo, chorizo, papas, mote y ensalada. Hay precios económicos, aquí está el WhatsApp por si quieren del lugar. Ya les dejo acá. El otro lado que tenemos, el flyer del lugar. Lo que hay aquí y eso, ¿no? Bueno, amigos, este es el chorizo paisa que vemos aquí en la foto. Viene con sus papitas, su ensaladita. Pero pedí un caldito de gallina porque dicen que es riquísimo aquí. La verdad, con esto no me voy a llenar, tal vez. Y así que, bueno, ahí viene con sus salsitas. Y esto es el chorizo paisa. Vamos a probarlo también a ver que sabe y tiene buen sabor. ¿Está bueno? Mmm, está bueno. Y este es el rico y delicioso caldo de gallina, amigos. A leña, ¿no? Me dice que es 100% a leña, así que se ve muy bueno. Wow, se ve riquísimo. Bueno, ya con esto sí me lleno porque el pato de gallina sí está consistente. Sí está bastantito. En cambio, este chorizo si no me iba a llenar para nada. Pero, ahora sí, amigos. Boni a pedir. Este caldo se ve bueno, a ver. Es medio delicioso. Mmm. Es sabio a leña, tiene su buena papa acá. Miren. Buena papa, me pusieron la cosquiero. Esto sí es gallina, gallina. Boom, amigos, rico. Wow, está muy rico, de verdad. No, no mintió la señora para nada, sí estaba muy bueno. He probado a otros lados y no es tan bueno como de acá. Mmm. Se siente el sabor a la leña. Se siente el sabor, definitivamente. Y acompañado de una buena cervecita también. Wow, gente. Bienísimos. A ver, ahí está la fuente de las monedas. Vamos a tirar una. Eso. Aquí es donde el duendecito que tiene la olla de oro. Bueno, mis amigos, desde acá, desde Martin House, me estoy despidiendo de la aldea de los duendes, como quieran llamarla. Ah, ahora sí. Acá está... Vean acá, mija, ¿cómo te llamas tú? Emily. Emily. Acá estoy con Emily, mi amiguita que me hizo hoy día. Y hoy día me invitó a una mora, digan. Sí. Y enviarles un saludo a mis amigos que están allá del canal. Hola. Hola, amigos, diles. Hola, amigos. Eso, ya, gracias. Bueno, amigos, me estoy despidiendo de este maravilloso lugar, conocido como la aldea de los duendes. Porque la verdad hay muchos duendes, hay muchos duendes. Y me voy a despedir, amigos. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden compartirlo con mis amigos. Darles muchos likes, darles muchos me gustas. Y a los nuevos que están viendo esto, suscríbanse, que hay bastante contenido para que ustedes lo vean, lo disfruten. También recuerden tener activadas las campanitas para que no se pierdan de mis videos. Nos vemos, chicos, como siempre les digo, en el próximo video. Pásenla muy bien. Pero antes recuerden esto, que sus sueños sean más grandes que sus miedos. Nos vemos.